Un corredor corneado en una pierna fue el resultado del penúltimo encierro de San Fermín, el séptimo con los toros de la ganadería de Núñez de Cubillo. Fue un encierro rápido y con momentos de peligro en el tramo del ayuntamiento, cuando un toro colorado embistió contra varias personas que se amontonaban en el vallado provocando una cornada a un mozo estadounidense en una pierna. La manada comenzó subiendo por la cuesta de Santo Domingo, hermanada pero a los pocos metros el toro colorado se adelantó al resto corriendo a gran velocidad y creando peligro al amagar varias embestidas. Notimex.